Dice mi mamá que se le prestan cinco pesos. Oh, ahora es domingo y es hora de ir a la iglesia. Así que, niño, es hora de ir a la iglesia. ¡Oh, pues claro, mamá! ¡Yo voy contigo! ¡Yay! ¡Vamos a la iglesia! ¡Yupi! Sí que hoy será un día muy espectacular y muy especial. Así que, ¡yo voy contigo, mamá! ¡Espérame! ¡Ahí voy! Oh, creo que ya llegamos a la iglesia. Mamá, ¿qué te parece si yo me quedo aquí esperándote? ¿No quieres pasar conmigo? Mamá, por favor, aquí me quedo un ratito. A jugar con mis amiguitos. ¡Ve, mamá! ¡Aquí te espero! Ok, hijo. Ahorita regreso. Iré a orar. Sí, mamá. Ay, pues ya jugué con mis amigos. Ya no hayo de qué hacer. Oh, tengo una idea. Iré con la madrina, con la comadre de mi mamá para que me presten cinco pisitos. Así que, voy a ir a buscar a mi madrina. ¡Comadre! ¡Madrina! ¡Comadre! Sí, dime. Dice mi mamá que si le prestas cinco pisitos. ¡Oh! ¿Y para qué los quiere? Pues no sé. Dijo que sí se los prestabas y que después te lo pagaba. Ok. ¡Wow! Sí, que son cinco pezitos. ¡Sí, sí, sí! Así que iré a comprarme muchas cosas. ¡Sí, sí, sí! Quiero muchos chicles y muchos juguetes. ¡Quiero una resoltera! ¡Quiero muchos juguetes! Sí, tenga. ¡Quiero dulces! ¡Muchos dulces! Sí, aquí están. ¡Y quiero muchos chicles! ¡Muchos chicles! ¡Wow! ¡Sí! ¡Que son muchas cosas! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Así que me gustan mucho los chicles! ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Qué rico chicle! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! ¡Qué rico chicle! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Oh! ¡Pero que ya salió! ¡Ya es hora de que salgan las mamás de la iglesia! ¡Así que! ¡Oh! ¡Espero que no me cache mi mami! ¡Así que voy! ¡Voy a acompañarla de regreso a la casa de mi mamá! ¡Así que ahí voy, mamá! ¡Mamá! ¡Allá voy! ¡Tengo que tirar mi chicle! Bueno, aquí traigo muchos chicles, así que me voy a meter otro chicle nuevo. ¡Ahí voy, mamá! ¡Ahí voy! ¡Ya salí de la iglesia! ¿Cómo te portaste? ¡Muy bien, mamá! Bueno, vámonos de regreso a la casa. ¡Ay! ¡Ok, mamá! ¡Ay, chaca! ¡Qué fea mamá! ¡Me pusiste! ¡Shh! ¡Ey! ¡Oh, polis! ¡Así que es hora de actuar! ¡No me veas que qué feo! ¡Está aquí el primo y yo se hace pasar por mi mamá! ¡Sí que está re feo! ¡Shh! ¡Ey! ¡Ok, mamá! ¡Yo te acompaño! ¡Hola, comadre! ¡Me van a descubrir! ¡Hola, comadre! ¿Cómo estás? Creo que tu hijo me dijo que querías prestado cinco pesos. ¡Oh, sí! ¿Eso te dijo? ¡Sí, comadre! Ok, este... Cuando vaya a la casa te lo vamos a pagar. Ok, comadre, después nos vemos. ¡Bye, comadre! ¿Con qué andas pidiendo prestado a la gente sin nuestro permiso? ¡Oh, creo que ya me cacharon, amigos! ¡Ven para acá! ¡Te voy a quemar las manos, verás! ¡Para que no vuelvas a robar! ¡No, mamá! ¡No me hagas eso! ¡Te pido que me perdones y no me vuelvo a hacer! ¡Ven para acá! ¡Vas a verlo! ¡No vas a volver a robar! ¡Oh, por favor, mamá! ¡No me vayas a quemar mis manitas! ¡Mis manitas son santas! ¡Ay, mamá! ¡No me quemen las manos! ¡Sí que me duele, mamá! Eso es porque te portaste mal y no vas a volver a robar. ¡Ay, no, mamá! ¡Mis manos son santitas! ¡Sí que me duele! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡No, por favor! Tía, tía, ya déjalo, pobrecito. Ya no lo va a volver a hacer. ¡Sí, mamá! ¡Ya no lo voy a volver a hacer! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Te lo suplico! ¡Oh, amigo! ¿Sí que es enojar a mi mamá? ¡Y ya no lo voy a volver a hacer nunca jamás! ¡Nunca volveré a pedir prestado! ¡Nunca jamás dinero! ¡Sí que me gorrió mis manitas! ¡Sí que me asustó! ¡Pero ya no lo vuelvo a hacer! ¡Así que niños, personas mayores, no roben! ¡Sí que fue una mala experiencia y nunca volveré a pedir prestado! ¡Espero que te hayan gustado esta historia verídica! ¡Sí que te ayud stata mi mamá! ¡Sí que me asustó! ¡Sí que me asustó! ¡Sí que me asustó!